Hola amigos, amigas, bienvenidos de nuevo a nuestro canal de YouTube. Hoy os traemos un producto nuevo, hoy os traemos un nuevo producto de la marca Next Level Racing que ya a estas alturas todos los que nos seguís debéis conocer. En este caso os vamos a presentar el Will Stand Lite, seguro que os va a sonar el nombre de Will Stand. Ya hicimos un vídeo del producto Next Level Racing Will Stand que lo tenéis aquí en descripción. Os vamos a dejar un link aquí en la descripción para quien quiera visitar el vídeo del Will Stand Standard, por llamarlo de alguna manera. Y esta es la versión Lite, que es un producto bastante similar al primer Will Stand, no es un sustituto. Voy a mencionarlo porque es importante, alguna gente nos va a preguntar. Es un producto un poquito diferente, no muy diferente, pero un poquito diferente. Es un poquito más compacto, un poquito más ligero y un producto más barato también, que también es importante tenerlo en cuenta. Vamos a hacer un unboxing rápido para ver las diferentes piezas que nos vienen. Vamos a hacer el pequeño montaje para que también sirva un poquito de guía para el cliente que lo compre. Pues le sirva para seguir estos cuatro pasos para montarlo, que seguro que es, igual que en la versión del Will Stand normal, seguro que es muy fácil. Y poquito más, comentaros que próximamente lo vamos a tener disponible en nuestra Tendo Online. Así que nada, esperemos que os guste el producto y vamos allá con el unboxing y con el montaje. Lo primero que nos sale es el manual de montaje. Así que para quien no quiera estar escuchándome y viéndome en este vídeo para hacer el montaje, pues tiene un manual para seguir. Como siempre decimos, esto al final es como un mueble de Ikea. Un montaje súper fácil, súper bien explicado. Y aquí nos viene una herramienta para el montaje y los tornillos, que vemos que realmente son muy poquitos. Eso ya nos hace pensar de que va a ser un montaje muy fácil y muy sencillo. Aquí, por lo que estoy viendo, va a ser un poquito como su hermano mayor. Que quien haya visto el vídeo y que no haya visto, pues lo vea, se dará cuenta de que el producto viene ya montado prácticamente de una sola pieza. Aquí podemos ver que hay un pre-ensamblaje hecho de fábrica, donde tenemos las partes más importantes ya unidas entre sí. Vamos a cortar estas bridas para poder abrirlo. Aquí podemos ver que esto sí que nos viene desmontado. El soporte para poder montar el módulo del cambio de marchas. Y realmente, a nivel de piezas, nada más. La siguiente pieza que tenemos, que es una sola pieza, ya es el propio wheel stand, wheel stand lite en este caso. Que como podemos ver, es la parte del volante que... La podemos subir y bajar, que esto incluso para temas de almacenamiento. Una vez nos estemos jugando, pues siempre la podemos tener recogido. Luego con los coales montados, igual de montado, pues no va a quedar tan compacto como ahora. Pero sí que es mucho más compacto si lo comparamos con un copkin grande. Aquí tenemos el sistema de anclaje, para que esta pieza quede apretada y no se nos mueva. Que va a presión, como podéis ver. Para que quede bien rígido. Y aquí nos queda la parte ya del volante montada en su posición, totalmente vertical. Aquí tenemos un regulador, una palometa, que lo que nos hace es permitirnos jugar con la altura del volante. Aquí tenemos una oscilación de entre 50 centímetros, que sería la posición más baja, y 75 que sería la posición más alta. Tenemos 25 centímetros de margen, para poder jugar y dejar el volante a nuestra altura, a la altura de cada uno. Y aquí tenemos lo que es la pletina de los pedales, que lo único que nos va a hacer falta es, aparte de colocar los pedales, ponerla en la posición a nivel de angulación que nos guste. Tenemos aquí unos tornillos que también nos permiten regular la posición de profundidad de los pedales. Y también con esto podremos jugar, con estos dos tornillos que vemos aquí, y estos dos tornillos que vemos aquí en el otro lateral, con la angulación de esta pieza. Incluso dentro de toda esta perforación, también podemos jugar aún más, ya podemos jugar con una profundidad en base a estas perforaciones, y luego con la profundidad que tenemos en las guías de la propia pieza. O sea, son dos ajustes para poder tener una máxima precisión para cada persona, para cada altura, y que nos quede al milímetro, al gusto de cada uno. El soporte del cambio de marcha, como vemos, viene con dos tornillos. Estos dos tornillos tienen dos posiciones, dos alturas, si lo queremos más alto o más bajo. Y aquí tenemos dos roscados en un lado, y dos roscados en otro lado, para que lo montemos en el lado que más nos convenga o más nos guste. En este caso, nosotros estamos acostumbrados a tenerlo en la derecha, pero usuarios en otros países, pues que lo usen por otro lado, pues el producto es válido para estas dos opciones. Comentar que el material es un material como el que siempre se usa en los copkits de Next Level Racing, es un metal resistente, la consistencia del producto, toda la parte, como podemos ver, del volante no tiene prácticamente oscilación. Realmente es un producto pesado, estamos hablando de alrededor de unos 15 kilos. Para lo pequeño y ligero que es a nivel de volumen, el peso es considerable, principalmente para un tema de que sea consistente y que no se nos mueva. Así que vamos a acabar de hacer estos ajustes y acabamos con este vídeo. ¡Suscríbete al canal! Bueno chicos, pues ya tenemos el producto aquí montado, como habéis visto, súper fácil de montar, en apenas 5 minutos hemos tenido el montaje más los 4 ajustes, sobre todo el ajuste de darle este ángulo a los pedales, y el montaje, que es la única pieza que nos venía por separado del modo para el cambio de marchas. Comentar que aquí tenemos perforaciones, aquí tenemos perforaciones y aquí tenemos perforaciones, todo esto preparado para volantes tanto de Logitech, como de Zurnmaster, como de Fanatec. Nada, lo dicho, 5 minutos en montar lo que es el propio Will Stand Lite, en montar volante y pedales no tardaremos más de 5 minutos más, o sea que realmente es un producto súper fácil de montar y de instalar. Y nada chicos, esperemos que os guste el producto, si os ha gustado este producto y este vídeo, nos dais un like, nos dejáis en vuestros comentarios si tenéis alguna duda sobre el producto, como os había dicho anteriormente, muy brevemente lo tendremos también en nuestra página web, en nuestra tienda online para poder comprarlo, mientras tanto no esté, si nos queréis pedir información, pues nos enviáis un correo electrónico y os lo respondemos encantados. Y nada chicos, como siempre decimos, saludos y hasta próximos vídeos.